Mira esto Nelsa, esto es para ti nomás, tú vienes aquí y te revientas, mira como está el dulce Ay Dios mío mi madre, chocolate sauce, mira esto, mira eso Nelsa, me preparan ahí las frutas, las frutas, mira Es una fuente de chocolate, ahí te preparan con panqué y lo embarran en el chocolate, lo que tú quieras Mira el melón ese Y esto es puro chocolate Y ahí está que quiere vomitar para volver a comer, mira la carota que está aquí, mira Mira, está que no puedes respirar, no puedes respirar, no podemos ni respirar Gracias Wow Chocolate de retiro Hay fila ahí para comer eso Va bonito, no mires más eso que tú no puedes comer eso Mamá chiquillo Mamá chiquillo Déjenme de hecho la línea a ver para verme la traga Ya no puedo comer nada No me lo puedo comer 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 No me lo puedo comer